¡Suscríbete al canal! Eso también ayudó a que viniera muchísimo público al estadio, que está casi colmado para vivir, sentir y disfrutar este apasionante encuentro. Un gran escenario para los jugadores que nos deleitarán hoy con su fútbol. ¡Suscríbete al canal! La orden del juez y el partido que ya comienza. Intenta un pase al vacío. Se la saca de encima. Barreto abre la defensa con un pase entre líneas. Abre el juego y lateraliza el ataque. Centro al medio. Qué bien mueven la pelota, qué bien tocan, tocan y tocan. Por momentos es un monólogo. No pierden la paciencia. Triangulan con pases cortos y precisos. Y de a poco se van acercando al arco. En el fútbol no todo es vértigo y velocidad. Hay que saber. ¡La agarró genial! ¡Aquí está! ¡Ese fue un muy buen disparo! Después de recibir semejante pase, debe tener ganas de llorar por haberlo desaprovechado. ¡La saca fuerte hacia arriba! Corta el avance en su campo y recupera muy bien el balón. Todo sigue en un amargo cero a cero. Así gana el balón, con inteligencia. No le puede quitar el balón y le comete falta. La juega bien hacia adelante. Ahí va. Abre el juego hacia la derecha. Es un pase que rompe la defensa. Esta es clara. Puede pegarle. Le va a pegar. Gran salvado del arquero. Increíble cómo llegó a sacarla. Eso era un gol cantado. ¡Cuidado! ¡Intenta una chilena! Se la saca de encima. Sigue avanzando. Tremenda barrida. Cuando mira el reloj y marca que se ha terminado la primera mitad. Final de los primeros 45 minutos. Ha sido una primera parte bastante entretenida. Sin goles, es verdad. Pero con mucha intensidad. Y con una segunda parte que promete mucho, amigos. Parece que se estaban guardando lo mejor para el final. El equipo aceleró durante los últimos minutos y estuvo cerca de irse al descanso ganando. Se podría decir que al rival lo salvó la campana, como en el boxeo. La gente vino a gritar goles. A sentir emociones. Esperemos que llegue en la segunda parte. Por ahora, esto está cero a cero. Ya estamos viviendo. Sintiendo y disfrutando. Los segundos 45 minutos. Todo está demasiado igualado. Seguimos cero por cero. Va recto. Recibe en zona peligrosa. Recibe el pase en el área. Le pegó al arco. Gol, 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 gol. Gol. Gol, 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 gol. Ahí está el autor del gol. Comenta para todo el mundo Diego Latorre. ¿Cómo lo viste, Diego? Apareció en el lugar justo en el momento indicado. Y fue estupenda la habilitación del compañero. Le marcó el pase y se la dio al pie. Golazo. Se abre el marcador 1 a 0 estamos Están perdiendo por un gol Porque algunos jugadores no entienden Que el partido todavía está en juego Falta, tiro libre Nada que discutir La juego profunda Traba abajo, barriendo Limpio quite Limpio Sí, 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 sí Gol, 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 gol Sí, 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 sí Gol, 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 gol 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 Marcan dos goles de diferencia Y controlan el partido Cerraba ese gol Todavía lo están corriendo por el estadio ¿No, Diego? Una jugada muy inteligente Muy bien pensada Sabía exactamente Dónde tenía que ubicarse Para el toque final Veo que hay cambios, ¿no? Cambios por los dos equipos Estiraron la diferencia A dos goles Estos últimos minutos Han sido arrolladores Y no parece que vayan a sacar El pie del acelerador El pie del acelerador Pero el álbum El pie del acelerador Y no sale Dónde había cambios El pie del acelerador Está en las dosía Del crowds En la UP El pie del acelerador Gracias. 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 Tiene el objetivo principal casi asegurado. Es probable que ya no quiera arriesgar más. Era buena la jugada, pero fue mejor el corte. Muy atento. Se lanzan con todo en la contra. A ver quién va. Impresionante disparo. Gol. Otro más, Iván. Impresionante. Tres goles de diferencia y esto casi, casi está definido. Recuperaron la pelota y salieron con velocidad y decisión. Así es como se hace un contraataque perfecto. Aplausos. 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 Abre muy bien la defensa con este pase A ver esta Si mete en una buena contra puede terminar en gol La saca fuerte allá arriba Allí está quedándose con la pelota Mete el cuerpo, traba y gana Se queda con la pelota Gran pase a través de la defensa Pasó muy bien Era de lleno Rebota Qué remate tan débil, Diego querido Cuando el árbitro sopla fuerte el silbato Decide marcar el círculo central Se ha terminado el partido Jugaron con autoridad Fue una actuación extraordinaria Una fiesta de fútbol y de goni Los hinchas están agradecidos ¿Qué te pareció lo que acabamos de ver, La Torre? Gran rendimiento de los defensores y el arquero Tuvieron un nivel extraordinario para dejar su arco en cero Muy bien, llegamos al final Nos vamos Diego La Torre Quien les habla, Rodolfo de Paoli Les agradecemos por haber estado aquí En una fiesta del fútbol Tengan ustedes Muy buenas noches Quien les habla, Rodolfo de Paoli